Bueno, en esta oportunidad haciendo entrega de una nueva partida de subsidios cercano a los 500.000 pesos correspondiente a junio, donde en esta oportunidad van a estar recibiendo muchas instituciones de esta querida ciudad como todos los meses lo venimos haciendo y reitero en esta oportunidad de lo que tiene que ver con los subsidios del mes de junio. ¿No se han modificado los montos, el cronograma de entrega, se siguen haciendo como en el transcurso del año? Sí, sí, tal cual. Ha habido una modificación en cuanto al incremento de las partidas, si ustedes recordarán mensuales, hoy estamos cerca del millón 200.000 por mes y a este mes de junio hay que agregarle la partida trimestral, que el año pasado estaba alrededor de los 700.000 y hoy está cerca de los 960.000, si no recuerdo mal, que está sumado a este importe de junio y por eso cerca del medio millón de pesos que se va a estar repartiendo en el día de hoy. Las distintas instituciones que, como ustedes verán, hoy estamos citando para no juntar a tantas instituciones en distintos horarios, respetando el distanciamiento social y las cuestiones que tenemos que respetar en pandemia, pero no por eso dejar de hacer nuestro trabajo y dejar de repartir los fondos que tanto desea y necesitan las distintas instituciones, en este caso puntual de Amtron, pero como de todo el departamento belgrano.